Sí, pues sí, ahí pasamos. ¿Qué pasó? Ya están perdidos. Antes decíamos de cómo estabas perdido, hoy te puedo decir así con plena certeza ya la mona ya se calabó. Y miren, y ahí se tiene una razón en el ejemplo que estás poniendo de cuando llega otra persona cambia este conmigo era tan diferente ahora sí va a cambiar un gran montón. No, no, permítame. Ahora que estábamos ahí y comenzaba a bromear con ella ella aquí ve, aquí ve. Pero ¿por qué? Pei fue testigo en la sede yo estaba secando los zapatos, pa? No puede venir uno de San Salvador y otro que allí sí viene. Hasta masaje lo sirve de él. Yo te toco. No había sentido, yo lo juro, no había sentido. Me descanso tan estresada que ahorita ella me hace gracia. A mí no me pasa. No, 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 no. No, 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 no. De mí no estás en el cerezo, mija. No estoy estoy sentido. Tanto tiempo de mí no, de mí no estás en el cerezo. A ver, a la cena pues, aquí ve. Armando, ¿cómo vio usted al mono, a la mona con el diablo allá afuera? Mira, hermano, estaba... Mira, la mona. Así es que no es nada yo en aquellos entonces, pa? Ajá. El viejo cazador que sos. Todavía, Armando. Nada. Nada. En aquellos tiempos. ¿Cómo vio usted al diablo con la mona? Así, don Johnny. No, o sea, me refiero a que como lo vio, que sí se ve que hay amor ahí real. Pero es que se agarren las manos todavía cuando están comiendo, que es una obra sagrada. ¿Cómo es justo? Están re enamoradísimos, digo yo, porque... ¿Qué usted pues? ¿Es que solo uno ahí? ¿O solo dos? Los dos, mamá. ¿Pero sí, mamá? ¿A qué estoy hablando también? ¿Un dos? No, dos. Quítate de mi banquito. Quítate de mi banquito. Y un solo me vino a tirar a esta bicha. Quítate, pues. El que va para la vía es por su silla. No, es que lo siento mucho, pero ahorita está... Ay, así me gustan los masajes. Así me gustan. Dale. Así me gustan. Dale. Así me gustan. Ahí está, ya entendió ya. Viste, pa? Quítate, pues, bicha. Quítate. Una. Va, pues, abrase, abrase. Depende, me dice. Ya me da miedo. Ya me da miedo. El primer me empezó a hacer una limpieza en toda la cara. Entonces me empezó a hacerme masajes. Don Johnny. Y a ti como dice el compañero. Y a ti se siente bien. Ví con la ley. Sí, pero yo me dice. No, no, no. Ahí cambia el color. Oye, tendré que ser parpero. Venga, venga, venga. O sea, que le di al diablo y a la mona, por favor. A la mona. Mira, mira vos, espérate. No, la verdad. Pero ahorita le voy a sacar algo a la Ale. No, vos te vamos a sacar ahorita. Espérate, espérate. Alguien. Mira, yo veo que se pone los zapatos a la Ale, que cambia de colores. Ah, y ahí ven. ¿Cuál es la color que cambia? Ah, bien. Aquí tengo el color blanco, aquí es el color oscuro. Amarillo. Amarillo. Amarillo, se lo veo. Azul. ¡Ey! 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 Pero tiene que ser marco. ¡Ey! 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 Soy inteligente a la Bessi o... Soy inteligente, lo que pasa es que muchos no confían en mí. A la Bessi, inteligente. Ajá. ¿Para qué media, Dios? Es que... Espérame, miren. Como dicen, va, uno no es inteligente para todos, sino que para algunas cosas. Gama ya pilló la cuenta. Sí, a la cuenta. ¿Pues Johnny vio la jugada mía? No, no vi. ¿Cuál jugada tuya? ¿Cuál jugada tuya? ¿Cuál? Dame. Es que... Ah. ¡Ay! 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 ¿Qué tema cambié yo? ¿Qué tema cambié yo? ¿Qué tema cambié yo? Pues... Si... Si le gustaba... De que... No, que decís que no soy inteligente porque tu tema y me vamos a tocar ahorita y vos... ¿Por qué acabas de escuchar, bicha? ¡Mentira, bicha! Yo soy inteligente y sin acercarme ahí, mira. ¿Ves? Escucho. ¡Vean los zapatos, tío! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos a ver! ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Llegué a ver porque soy una buena camarógrafa y la camarógrafa tiene que andar enfocada. Están enfocando en todo. ¡Ah! Vamos, venid. Así como vas ahorita con la mona que nosotros enfocamos el momento en que ustedes estaban bien juntitos almorzando y agarrándose las manos. ¿Puedes tener unos momentos así? ¡Eh! 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 ¡Pérame! ¡Pero por lo... ¡Qué, qué, qué! ¡No! ¡Pero! ¡Mirame! ¿Sabes por qué? Porque... ¡Ay! ¡Cómo dijiste! ¡Ah! ¡Pero por qué a vos! ¡Mirá pues! ¡Mirá pues! ¡Mirá pues! ¡Porque a vos la mona te tiene como un dundito eso! ¡Oh! ¡A vos te utiliza la mona! ¡Que la mona te la... ¡Que la mona viene y te dice como que te pone a vos comidita así! ¡Ah! ¡Y hay vapor de jugadito! ¡Pero como la mona te la juega! ¡Mirá hija! ¡Mirá hija! ¡Donde hay alimento tiene que estar vos! ¡Oh! ¡O sea que la mona solo te da de comer! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Es que no me refiero al alimento de esa manera! ¡Vos te referís a... ¡No! 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 ¡No te necesitas de alimentos! ¡Vos, porque vos dijiste Clara! ¡Si vos los conociste más! ¡Ves que vos sos el pasmado que te echas de cabeza! ¡Y después decís que abuelo que te echas de cabeza! ¡Ah vos te lo estoy diciendo yo! ¡El solito cae! ¡Ves que te estoy diciendo! ¡No! ¡Yá va a hablar! ¡Nadie te puede ayudar! ¡Y nos la hiciste! ¡Y nos la hiciste! ¡Voy! ¡Voy! ¿Voy me quiere estar como yo también? ¡Es que no! Yo no voy a decir nada para humillarlo, para no humillarlo, si yo digo lo que voy a decir Va a quedar ahuevadisimo el pobre Mene yo tengo un marquesito y vos que tenes nada Marquesito Mata ya metido Vaya metido Ayuta a tu novia a ver, contrate en ella Muchas gracias Ay 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 que lindo el amor Dale No hombre vos, yo ya me tomé la mía Ya, harta telebus Uy Mona, te pregunto si te vas a ir o no Porque este bicho, cuando no esta la mona Y en un viaje cambia totalmente Ah si, cambia Así como en República Dominicana Habló Ay Pero es que mirame Habló Pero mirame, habló por decir algo que si era cierto Porque en República Dominicana Cierto, ahí tienes razón la muda Porque en República Dominicana vos andabas perdido Ahorita en este ratito que la mona anda, sos otra persona Y ahorita que la mona se regresa a El Salvador De aquí para allá lo vas a hacer En la mañana, en la mañana lo chistoso que dice Camarón Estoy enfermo Le decía y cuando yo llegué a ir a responderle algo a la abogada Texteando estaba con todo y enfermo según Ah Cierto Pero estaba atentado con la mona Quizás y nomas la vio cambio de actitud Se le fue lo enfermo a todo Ahorita se va a ir a la boca Es que como la mona no me... No me va a ayudar Pero tiene razón porque como tenía tiempo de no ver a la mona Como no iba a lograr Como no se iba a alegrar de ver a la mona parada Mira, vos no te alegras cuando ves a la mona Si, yo si Vaya ve cualquiera Usted, doy Yoni Ah, yo me emociono Una cosa es que se emocione pero vos te desesperaste Ajá Nosotros no nos enamoramos, desgraciando No nos enamoramos No me enamoro Mira, bicho, vos Estás diciendo que estás con la mona porque te va a dar de comer Ajá Pero si te da solo de comer vas a estar solo cuando te da de comer no vas a dejarla buscando cada vez y eso es lo que tenés que entender y no lo entendés yo no he hecho nada yo dije algo aquí está guardado me van a marear y yo dije algo y vos lo aseguraste y lo repetiste una y dos veces que dijo que dijo la misma altura que dos camas es que tenía la mano así para arriba es porque tengo la mano elevada no pero es buena camarera porque se paró y no se sintió el cambio si ve ve aumento por eso aumento por eso así como el diablo así ven bueno mis amigos pero eso da ventaja eso da ventaja para que ahí dice en los comentarios el diablo no sirve el diablo no sirve más comentarios es que para mal todos los mismos están hablando pero como le agarró nos mandamos varios para buscar una casa para quedarnos ahora vamos a hacer una batalla a ver yo no le creo de verdad no estás jugando con mis sentimientos así porque mira y eso que no viste en república patallas ahí vamos a hacer algo ahí unos retos los tiramos ahí y no me gusta y dijo mire julio está cerca está cerca de chocomili y chocomili ah y todos me conocen a mi chocomili ahí yo no chocomili chocomili lo peor que van a un ropa para frío atrás oye lo que dice julio pues y teníamos que traer ropa está bueno está como ador de la frontera está bueno sí está bueno sí está bueno o sea tendríamos que nosotros llegar ahorita digamos como en cuatro horas llegamos ahí luego esperamos que Nano llegue lo vamos a recoger y después regresamos porque Nano va a llegar a la frontera como a las dos de la mañana y si yo quiero ir al progreso aparte donde es esa rica porque queda como dos horas también de ahí de la frontera te vas en un bus a pues sí te vas a mí me puede llegar a traer a ver con su respaldo y qué es eso progreso que es cuando vive tu abuelo mire abuela tu tía una tía una tía con una espinosa y si nos vamos a quedar ahí sí para ahorrarlos para ahorrar si estaría bueno si estaría bueno tu tía la que tiene un gran pueblo ah ay qué onda ir lo parecido yo no puedo ir a caer allá no hay más un mico que llevemos bien que se unta la manada entonces cama ajá entonces vamos a ver pero ahorita démosle porque ok ah pues démosle entonces vemos ahí que nos encontramos en el camino no haga rica la comida nada muy buena ok ah pues sí démosle mucha porque tenemos que darle con todo chicos que te va a llevar este poquito es malo desverdiciar la comida como tomaste ya nadie dijo nada yo me voy a tomar el lucho mira esto está limoncito estaban dejando sí bueno chicos hoy sí démosle con todo adiós